Fue el calor, fue el fular y fue así Fue un error, gran error es así Pero no, la pieza encajó Fue la lluvia de ese atardecer Fue el espejo me enseñó al revés Pero sí, te viniste a dormir Y si me miras así una vez más Mira, te agarro, no vayas a escapar Creíamos a que eras en el invierno Que todo iría como antes y ya está Y pese a todo tenemos nuestro evangelio Seguido por las dos sin rechistar Ahora rezo por aparecer Ahora espero al perrito fiel descubrir Que sigues junto a mí Me debato y permanezco gris Te rebato y me convierto en ti Mírate, me tienes que vencer Y si te miro así una vez más Mira, me olvido, creo que no hay marcha atrás Creíamos a que eras en el invierno Que todo iría como antes y ya está Y pese a todo tenemos nuestro evangelio Seguido por las dos sin rechistar Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.